El día de hoy vamos a estar jugando un mazo de gigante con principito Acompañados de Bomber Evo, Caballero Evo, Fénix, Lanzarrocas, Rayo y Flechas En esta ocasión utilizaremos como tropa de torre el cañonero Porque si, como bien estáis viendo no estoy en el apartado de gran desafío Ayer volví a poner una encuesta en la comunidad de Youtube Que siempre os recomiendo revisar para estar informados de todo Y el modo de juego que ganó para el vídeo de hoy fue jugar en el camino de leyendas Acabo de subir mi principito al 15, por eso lo pedí en anteriores encuestas Pero la duquesa de dagas todavía la tenemos a nivel 11 Entre torre, princesa y cañonero definitivamente escojo al cañonero Además con las cartas que tenemos de salpicadura podemos ir bastante bien Contra unidades pequeñas que quizá es el punto débil del cañonero Poco más que añadir chicos, como siempre por aquí un mazo al que le ganas Otro que te gana y una versión diferente de este mazo de gigante BaleGG vuelve al camino de leyendas en un vídeo de Youtube Dentro, primera partida Primera partida del vídeo por aquí Vamos a empezar ciclando con el bomber que es una de nuestras cartas evolucionadas Así dispondremos de ella lo antes posible Como veis llevo la skin de torre del lanzamiento oficial de Squadbuster Que es a final de mayo Oye, cuatro recompensas que ha metido en Clash Royale Y en los diferentes juegos de Supercell Que poco a poco habrá que ir desbloqueando según la gente se vaya registrando Dentro de lo que cabe diría que es de las mejores skins de torre O sea que punto positivo Confío en mi cañonero, no hace falta defender al bárbaro Y no hace falta defender al dragón infernal Como veis aquí la gente no se anda con tonterías Duquesa de Dagas a nivel 15 Y eso que estamos bastante bajos de medallas Voy a aprovechar para preguntarle a mi audiencia de Youtube Si nos compramos la oferta de la duquesa de Dagas Lo estoy valorando, todavía no la he adquirido Porque no tengo los comodines de élite necesarios para subirla a nivel 15 Entonces tenerla al 14 tampoco tendría mucho sentido Sé que va a ser nerfeada en los próximos cambios de balance Pero si el cambio va a ser el que Supercell de momento Ha lanzado en esos balances en proceso Me parece que vamos a seguir disfrutando de ella en el meta O sufriéndola durante muchísimo tiempo Así que dejadme por los comentarios Si veo más gente que dice que si me compre la oferta a gente que no La tendremos disponible a nivel 15 en próximos vídeos Cuando consigamos por supuesto acumular esos 50.000 comodines de élite Vamos a empezar con el gigante Ahora que no tiene el dragón infernal Al principito me parece que lo voy a vender No tengo intención de atacar con él Y a esa bruja la verdad que estaría bien quitársela con el bombardero evolucionado Pero no tenemos disponible la rotación Así que vamos a sacrificar al caballero Que es la otra carta evolucionada del mazo Podemos meterle un rayo al mortero Pero si no acompañamos con algo más Quizá no es tan interesante Ponemos el bombardero desde atrás Y si vemos posibilidad de que Nuestro rayo tenga más valor Definitivamente lo terminaremos utilizando Si pones principito no Porque ya sé que me va a ser una guardiana Pensad que el rayo al final No genera ventaja de elixir Y el bowler por ejemplo Traeando al principito Si que lo hace Se gasta el rayo Ponemos nuestro principito Que ahora queda totalmente disponible Vamos a ir con el gigante Porque hemos ganado el tradeo a su principito Tenemos unidades acompañando Y ahora si podríamos estar utilizando el rayo Sobre en este caso El dragón infernal Y el morterito Adiós las dos cartas Mortero evolucionado Que encima tiene que sacrificar en la defensa La daga La duquesa de dagas del rival Que no tiene disparos Y con esto Vamos a conseguir tumbar la torre La verdad que bastante sencillo Lo de tener el principito al 15 Sinceramente Lo necesitaba Es una carta Demasiado fuerte No tiene ningún tipo de sentido Ponemos fénix arriba Ponemos caballero Para eliminar a la bruja El rayo del rival Como veis Desesperado absoluto Gigante al medio Principito debajo Preparamos la guardiana Porque hay que seguir Dándole caña a los rivales Para que no se relajen Y con esto Ganaríamos amigos míos La primera partida del vídeo Bastante sencillo Y vamos a por un segundo oponente Para responder A la cuestión De la duquesa de dagas En los comentarios Pensad también Que se acerca el final de temporada Y que vamos a darle mucha caña Al camino de leyendas Para clasificar de nuevo A la CRL Quedando dentro del top 1000 Y se vienen vídeos muy épicos Así que yo creo que lo suyo Sería tener Esa duquesa de dagas A nivel 15 Porque pensad que Hasta que acabe la temporada Por lo menos No se aplicarán Esos cambios de balance Independientemente De que vaya a quedar Más o menos debilitada Para el siguiente meta Caballero por aquí El bowler Trae dando al principito No hay que hacer nada Bajamos el bombardero Jugada natural Para defender a esa excavadora Una vez hemos gastado Nuestro bowler No recibimos nada de daño Nuestras cartas quedan con vida Y por cierto El rival lleva cañonero Oye me alegra saber Que no soy el único No tenemos que defender Demasiado a ese caballero Vamos con el gigante Por la otra Para ir empezando Nuestro ataque Y quizá Podemos utilizar Un rayito Sobre esa torre tesla Vamos a esperar Colocamos principito Para por supuesto No liquear Llamadme loco Pero no voy a defender A esos duendes Creo que le puedo hacer Bastante daño Al rival ahora Si le sigo insistiendo Voy a meter ya el rayo Antes de que me esté metiendo La guardiana Para molestar Lo malo es que el gigante Está a nivel 14 Y pues oye Sinceramente Eso se nota bastante Tiramos por aquí El caballero Para ganar del tradeo Al suyo Voy a poner principito Para meter presión Y el bomber Lo tengo reservado Para defender La excavadora ¿Qué intenciones llevas? ¿Vas a meter duendes? Los limpio eh Con la guardiana Ahí está Perfecto Y que el principito Pueda seguir avanzando Hacia la torre Ya que el cañoneo En estas situaciones Donde tienes que responder Muy rápido No es definitivamente La mejor tropa de torre Me conformo con ese daño No he tenido que defender Lo que me ha tirado el rival Por la derecha Puedo empezar con otro Gigante de atrás Si me quiere cambiar la línea Podría defender con bombardero Con lanzarrocas O con flechas O sea que tenemos La rotación ideal Para no sufrir problemas En la línea contraria Ahí viene el caballero A ver que más quiere hacer este señor Yo ya puedo ir poniendo El bowler Si me tiras rompemuros Definitivamente Te encontrarás con las flechas Y si me tiras excavadora Definitivamente Te encontrarás con el bombardero Perfecto Situamos principito Preparamos nuestro rayo Para poder hacer daño A este señor Cuando quiera defender Quizá con la torre tesla Que yo si fuese él Sacaría el rango Del rayo Para evitar problemas Ponemos el caballero Evo por delante Pensad que el caballero Hace mucho daño Pero el caballero Evo reduce todo ese daño Mientras no se está peleando Con nadie O sea que podemos aprovecharnos Para limpiar el camino Del gigante Flechitas Para eliminar Lo que quedaba de torre tesla Para hacer algo de daño A la excavadora El caballero ya Definitivamente Termina tumbando la torre Y ahora solo tendríamos que Preparar la defensa De los rompemuros Aunque bueno Contra cañenero Ya sabéis que no terminan llegando Y la excavadora La ha gastado en defensa Así que no va a poder pasar Con ella al ataque Lo siento Ranshin Así es el gigante Así es el hecho De que tenga El principito a nivel 15 Y solo tenga Una carta En desventaja de nivel Como es ese gigante Que veis a nivel 14 Cae la segunda torre Y nos vamos Con la tercera partida Del vídeo Tercera partida Del vídeo por aquí El rival también lleva La skin del squadbusters No sé si habéis probado Bueno No vamos No vamos a contar esto Como la tercera partida Del vídeo Porque no sé por qué Ha decidido rendirse Espero que no sea uno De nuestros seguidores Y me deje ganar Pero dicho esto Amigos míos Le hago las tres coronas Y nos vamos Con la siguiente partida Del vídeo Esto quedará Como una simple Anéctoa Después de ese momento XD Seguimos jugando Contra el señor VX Que empieza llorando Espero que no seas Como el de la partida Anderir y Terrindas Y como tropa de torre Tiene el cañonero También otro que va Con la skin del squadbusters Que oye Me fascina una cosa De las skins de torre En Clash Royale Yo a mi torre La veo horrible Pero veo la del rival Por delante Y se ve épica Es algo que no No me termina de convencer Vemos que tiene bombardero Vamos a llevar cuidado Con su evolución La verdad que con esta rotación Podemos esperar al por dos Nuestro mazo Pensad que Busca acumular unidades Busca utilizar ese gigante Acompañado del rayo Gigante que por cierto También va a tener Él en su mazo Quizá lleva la versión De recolector Pero no lo está teniendo Disponible en la rotación Y por eso va Utilizando Al resto de cartas Voy a poner el bomber Por aquí Que es una de las cartas Evolucionadas de mi mazo Para que se pueda Quitar de medio Al gigante Ya que mi rival Por lo general Lo va a matar Con las flechas Que están En todos esos mazos De gigante Quizá Alguno piensa aquí En gastar rayo No sería una mala idea Pero quiero que veáis Un poquito más allá Si gastas rayo Y tienes recolector Ya vas a ir por detrás En toda la partida Por cierto Ahora que gastó Fénix Y gastó Ese principito Es un buen momento Para poder atacarle Porque ha perdido Sus dos mejores cartas Para defender A nuestro gigante ¿Cuánto daño vas a hacer Amigo mío? Es que este es el 14 Está chiquito No, no está mal Dejamos la torre en 2400 Lo malo Que hay que defender Porque tenemos que añadir Como tropa de torres Con la duquesa de dagas Nada de esto Estaría sucediendo Yo creo que sí Que la vamos a poner Próximamente al máximo Si viene recolector Aparecerá allí Y le podremos utilizar El rayito directamente Me la podría jugar A un predic Pero no me veo yo Fallando un rayo En un vídeo de Youtube Recordad que aunque Tiréis el rayo Le dais una gota De ventaja del elixir Al rival Más el que tiene Cuando ha puesto el recolector Nosotros teníamos 7 y medio 8 Pues él ya nos estaba Sacando dos Principito por aquí Vamos a intentar Ciclar el rayo Para la defensa Por supuesto Voy a intentar Adelantar el bombardero Para robar sobre el gigante Y conectar en la torre Le forzo unidades al rival Y al final No recibo Las flechas Que va a tirar Sí o sí Sobre mi torre Dejamos por aquí A la fénix Y al cañonero Bajando al gigante Tranquilo amigo Que todavía no me has Desciclado Metemos rayo A ese recolector El principito va en modo Ametralladora ligera Y este tradeo En principio Lo deberíamos de tener Más que ganado Caballeros de atrás Ya rotamos la evolución De esta carta Para el siguiente ciclo A ese principito Puede ser que lo intente salvar Si hubiese puesto gigante Porque claro Poniendo pajarraco Del demonio Como comprenderéis Está imposible Flechitas para eliminar Al bombero Que puede ser Un problema bastante grande Y lo bueno de utilizar Ahí las flechas Es que también hemos conseguido Limpiar a la Bruja nocturna Va a reaparecer Nuestra fénix Le podemos meter Un gigante por aquí Y preparar el rayo Porque al final Tiene el bowler todavía Pensad que no hay ventaja Delixir del rival Porque no tiene Recolectores Rayito sobre el principito El bowler que creo que ha metido El primer golpe de salpicadura Ahí llega el segundo Y el tercero Y el cuarto Que pues directamente Dejaría la torre A tiro de rayo Solo tendríamos que defender Vamos a llevar cuidado Y aciclar nuestro rayo Con total calma Metemos las flechas aquí Rayito arriba De la torre del rival Que a no ser que meta El bloqueo más histórico Que yo he visto en Clash Royale No debería de poder hacer nada Lo siento amigo Así es el gigante Champán Dentro Última partida Del vídeo Último rival por aquí Cerramos jugando Contra un asiático Si Tengo que poner un bombardero Para defender A los esqueletos Menos mal que utilizo Los pobrequitos Porque esto me viene De lujo Para terminar defendiéndolos Con la ayuda del principito Y la guardiana Tremenda desintegrada Puede ser que el rival Nos ponga paquete real Si es que tiene ese hechizo En su mazo Sería lo mejor Para defender Principito Guardiana Y bombardero Y aquí Yo voy a gastar las flechas Porque si no seguramente termine recibiendo Algún impacto del bombardero En mi torre Para defender los siguientes puercos Tenemos el Bowler Recordad Que el cicla más rápido que nosotros Y que tiene El bombardero evolucionado Disponible En la rotación Curioso Que lleve golem de hielo Supongo que lo hace Porque al final Todo el mundo juega Duquecha de dagas Es lo que más Se estará encontrando Este rival En sus partidas Y con eso bloquea Los disparos Para que los puercos Puedan hacer Un montón de daño Voy a tirar caballero Desde atrás Pero ya os digo Con cuidado A ver que sucede Con el bombardero Evolucionado Del rival Que seguramente Quiera estar utilizando Al puente De hecho es que Le voy a tirar por ahí Porque no me fío nada De los rivales Tiramos por aquí Principito contra principito Tradeo Sin ningún tipo de problema Dejamos al Bowler Defendido a los puercos Si viene con bombardero Le ponemos flechas Oye hay que decir Que la combinación De Bowler Cañonero Para defender los puercos No va nada mal Puede ser que Te tire el bomber Al puente Ahí está Aunque esté el Bowler Les da igual Se pueden llevar Dos o tres triples Y más sabiendo Que tenemos cañonero Que tiene menos vida Esta tropa de torre Le sale Bastante decente Tiramos rayito aquí Porque me sabes Que el Bowler Le estaba pegando Al golen de hielo Pero también Le conectaba A la torre de Tesla Y eso hace Que con el rayo Podamos eliminarla Por completo Lo malo Que tengo cañonero Y que tengo que defender Cualquier unidad pequeñita Que vaya a intentar Llegar a mi torre Aquí lo más óptimo Va a ser utilizar las flechas Le hacemos daño A los puerquitos Y defendemos sin problema Con la ayuda Del bombardero evolucionado Como no hay bomber evo Del rival en ciclo No nos tenemos que preocupar De que pueda estar Apareciendo al puente Me da la sensación De que esta partida La voy a ganar Con acumulación de unidades Voy a tener que Poner muchos Bowlers Poner muchos Principitos En fin Meter el autobús Y esperar a que el rival Tome la iniciativa Tiramos caballero por aquí Recordad que el siguiente Bombardero es evolucionado Si me haces puerquitos Tengo el Principito Disponible Voy a ir colocando La Fénix arriba Para eliminar ese bombardero Y a ese golen de hielo Voy a poner gigantes Desde atrás Porque al puente Sé que perdería Mi ataque Y el rival me puede defender Bastante fácil Vale Me gasto el paquete real Yo ya os digo que Voy con total calma Bombardero por aquí Perfecto Tiramos al Bowler Para ayudar Cuidado con el bomber evo Del rival Que quizá aparece al puente Yo lo habría utilizado Ahí para dañar al gigante Que lo tiene en ciclo Entonces no te puedes Fiar lo más mínimo Tiramos Principito Ahí de nuevo Para evitar que aparezca Que siempre el bomber Del rival De verdad os lo digo Es una carta que Está increíblemente rota Que aparezca siempre Cerca de la torre del rival Porque ahí lo vamos a poder Eliminar con las flechas Y no va a suponer Ningún problema Vale Hazme puercos amigo Cuando quieras Tengo el Bowler disponible Perfecto No voy a defender A los esqueletos Del otro lado No me tengo que preocupar De bomber evolucionado Este Bowler defiende Bastante bien Con la ayuda Del cañonero Ahora podemos poner Al caballero por delante Para anular Las dagas de la torre Y os diría Que el rayo también arriba Para eliminar al Principito Y eliminar A ese bombardero Tiramos nuestro bomber evo Por aquí Vamos a poner la Fénix Ahora no hay dagas En la torre Tenéis que aprovechar Ese momento Para meter presión Con unidades Que tengan bastante vida Por lo tanto Fénix Otro gigante Está esperando utilizar El siguiente paquetito real Y ese Principito Ya se ha reiniciado Por pegar un pasito Hacia adelante Lo cual Pues oye Nos ayuda a que el gigante Tenga alguna posibilidad más De poder avanzar Lo malo Que está al 14 Y parece que no Pero se nota Una barbaridad Contra sobre todo Duquesas de dagas A nivel 15 Metemos guardiana por aquí Para seguir molestando Supongo que querrá Bajar el golen de hielo Mira que nos gaste el bomber Es algo que nos viene muy bien Porque no va a defender Tiene que gastar algo más Como veis sacrificar El golen de hielo Y ya no lo tiene disponible Para meter presión Tiramos Fénix de atrás Vamos a poder tener Nuestro rayo disponible A la hora de hacer El ataque con el gigante Si no No vamos a llegar A ninguna parte Ahora que ya tenemos El rayo Ponemos el gigante Le ponemos flechas A ese individuo Le ponemos rayito A la torre Tesla Que se ponemos el golen de hielo Ahí está Iba a ser maravilloso Y bombardero por aquí Por si quieren aparecer Cartas pequeñitas Como los esqueletos Eso es sencillo De nuevo Bowler delante de la torre Para que este señor No te pueda meter presión Quizá te quiere cambiar la línea Con los puercos Puedes estar tirando Predic en el otro lado Predic que se come Del bombardero evolucionado Para que no me conecte Dios Estamos muy afilados En esta partida Lo que pasa que como veis El matchup es difícil y más Teniendo una carta Un nivel menos Tiramos rayito por aquí Vamos a poner las flechas Por si aparecen los Larrys Ahí están Dejamos al bombardero Defendiendo a los puercos Contra la ayuda del Bowler Los Larrys se abrieron demasiado Y definitivamente Nos defendieron A todo el mundo Amigos míos Esto lo vamos a perder Pero oye Por gameplay La verdad Que no ha sido Porque como habéis visto No ha conectado Ni un bombardero evolucionado Del rival Si no me confundo En nuestra torre Así que chicos Eso es todo por hoy Hemos vuelto al camino de leyendas Dejadme por los comentarios Si queréis Que compremos la oferta De la duquesa de Dagas Y al menos Hasta que acabe la temporada Podremos utilizarla A nivel máximo Con sus estadísticas Tan rotas Que hay actualmente Recuerda como siempre Dejar tu pedazo de like Tu suscripción Y utilizar ese código Tan bonito de ahí En la tienda De cualquier juego de Supercell Que yo me despido Y te veo En el próximo vídeo Bye Bye Gracias por ver el video.